O cuando de Egipto Moisés quiso marchar detrás sus enemigos y enfrente el ancho mar Las aguas separando así Dios hizo socorrer y el Dios del gran Moisés es hoy igual que ayer Es igual, siempre igual, Dios es hoy igual que ayer Es igual, siempre igual, Él es hoy igual que ayer David y el gigante salieron a la ley, Goliath con su coraza y con su onda David La piedra Dios la dirigió su frente a romper Y el Dios del gran David es hoy igual que ayer Es igual, siempre igual, Dios es hoy igual que ayer Es igual, siempre igual, Él es hoy igual que ayer Y cuando el fiel Daniel no quiso idolatrar De Dios sus enemigos quisieronle matar La boca del león cerró e hizo así triunfar Y el Dios del fiel Daniel es hoy igual que ayer Es igual, siempre igual, Dios es hoy igual que ayer Es igual, siempre igual, Él es hoy igual que ayer Él es hoy igual que ayer Levador Levador ły Sus Es igualy Él es hoy igual que ayer kid